Viejas damas y caballeros, ¿cómo les baila? Gente, les digo de antemano Este video no hubiese visto la luz del día Si es que ustedes no lo hubiesen apoyado tantísimo Como lo hicieron el primero Casi un millón de visitas, más de 135 mil me gustas Así que hermanos, se los banco Se los agradezco un montón y gracias a todos los nuevos suscriptores Gracias a toda la gente que se está integrando A primeras al canal, bienvenidos sean Y gracias a todos los que me apoyan desde antes, de verdad Muchas gracias El culiado educado, ¿se dan cuenta? Eso sí que es un agradecimiento de verdad Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver los memes que siguen publicando Utilizando el hashtag Aunque ese hashtag realmente ya se encuentre en activo Igualmente ustedes publican igual Porque son buena gente, ¿cierto? Bueno, hemos llegado al final de nuestro noticiero Gracias por su sintonía y los esperamos la próxima semana Soy Tulio Triviño y esto fue 31 Minutos ¡No! Está ahí, no Joder, que te pillaron infraganti Te pillaron con la mano en la masa, weón Disculpe, si no es mucha intromisión ¿Vive alguien más acá? No, ¿cómo se le ocurre? Somos nosotras dos y nadie más Y ahora váyase porque tenemos muchas cosas que hacer Oh, desde luego Y perdón por haber dudado de su... ¡Gol! Vamos, 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 vamos Vamos, alianza ¡Perdón, E.P.! Ya Es gracioso porque era un peruano, ¿eh? ¡Aaah! ¡Qué mal, weón! ¿Eso pasa cuando tratas de usar un hashtag inactivo? ¿Por qué? ¡Mierda, me voy a morir! Perdón, esto no es No sé qué mierda estaba diciendo Pero voy a cambiar absolutamente el tema ¿Saben cómo me di cuenta que ese video le había ido bien? Porque me llegaron como 800 memes al inbox Me etiquetaron en 1500 memes, qué sé yo Vi un montón de páginas de mierda publicando la imagen y el video a cada rato Robándosela una entre otros Con el ¡Mira, Juan Carlos, está exquisito, dígate! Me alegro Me hacen sentir orgulloso, weón Es como ver crecer a tu hijo Escuchen, amigos Mi ingenioso cerebro funciona de nuevo Creo que hay una manera de ayudar a nuestro querido jefe ¡Cállese viejo loco! Si no quiere que le dispare No puede ser, bueno, ¿no podéis ser así? Maguito es mucho más que una colección de explosiones ¡Volverá! ¡La explosión es de Maguito, weón! ¡No, explosivos, suélteme! ¡No, no, no! ¡Aquí está tu libreta! ¡Ah, la hueá buena! ¡La hueá buena! ¡Studio, esto fue la gota que rebalsó el vaso! ¡Renuncio al programa! ¡Adiós! ¡Tú, Leo! ¡La embarraste! ¡Tome, me concha! Tiene en serio como... ¡Gracia, weón! Es que es como... ¡Hoy comí arroz! Yo hablando con mi viejo para que me pase a buscar a la U porque comenzó la cuarentena Mandan dinero, por favor O un radio taxi ¿Eh? ¿Cómo que no? ¡Me colgó! No hay ayuda para ti hoy, amigo Eso, ¿qué es la mirra, Ray Maguito? ¡Nadie sabe! ¡No sé! ¡No sé! ¡No, mira! Eso, ¿qué es la mirra, Ray Maguito? ¡Otra vez! ¡Nadie sabe! Sí, sé La mirra es una sustancia resinosa de color rojo y olor intenso Compuesta de aceites esenciales, resina y goma Muchas gracias, weón, por decirme que es la mirra Gracias, weón Bueno Ya explota igual, la weá ¡Ya no explotó! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo, amigo! Todos teníamos fe que te sanarías, tío Maguito ¡Nunca dudamos de ti! ¡Cuidado, tiene una pipa! ¡No hay que ponerse nerviosos, chicos! ¡Estoy completamente recuperado! Y ahora, sigan con el programa, por favor ¡Oh, sí! Bien Y felices por este verdadero logro ¡Nos vamos a uno sin... ¡Top, top, top, top! ¡Qué bueno la weá! Lo siento, ya sé que lo he visto, pero es que muy buena Y con los músculos de mi estómago ¡No me esclare! ¡No, no me esclare, joven! Pero, ¿cómo? Con toda esa cantidad de nitroglicerina ¡Sólo produjo un eructito! Ese es el truco, Tulio No explote a pesar de todo ¡Oh, pero realmente lo felicito! Y le pido disculpas por haber dudado de su talento ¿Cómo le hizo cariño en la cabeza? ¿Cómo que lo agarró? Totalmente lo felicito Y le pido disculpas por haber dudado de su talento, señor mago A todos les pasa, Tulio Y ahora, a repartir la magia para el mundo Adiós, maestro de maestros Lo mejor de todo, creo yo Es que me siguen dando risa los memes Que ni siquiera están editados Como que es así la serie Entonces, me alegro, Caleta Me alegro muchísimo de que me pueda reír con estas cosas de nuevo Tulio se come los mocos en los comerciales Mira Nooo ¿Y le echa sal? Nooo Yo no sé ni ver la hora Ah, ignorante Son las 40 a 67 de la semi tarde Te equivocas, Tulio Son las Un palito para la derecha Y otro palito para el lado Completamente un genio De 400 de coeficiente intelectual, weón Darme una refrescante ducha Cuando sucedió algo terrible Nooo Está ahí Está en la casa de todos Corran Corran, weón Está en tu casa Está en la mía ¿Qué tiene de chiste esta weá? ¿Qué tiene de chiste? Hola, 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 hola Ha llegado el alma de la fiesta Con su maravillosa guitarra Un momento clásico Que no requiere nada más Así como está, está perfecto Iba a darme una refrescante ducha Cuando sucedió algo terrible No podemos cantar todavía Porque Uno de nuestros integrantes se desmayó ¿En serio? ¿Quién? Tú Ya lo vi, mira, está bueno Ya veo que alguien hace una compilación De yo Viendo el mismo meme En distintos videos, weón Porque siempre me han dicho así como Dilan, ¿ya viste ese meme? Y es como, weón, lo siento No me acuerdo Lo siento ¿Por qué me miras así? Pero qué coincidencia Un pollo asado Justo ahora que tengo tanta hambre Pollito, 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 pollito Juan Carlos, ¿por qué me miras así? Pollito, pollito, pollito ¡Poli! ¿Por qué me miras así? ¡Pollito! 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 ¡Es un verdadero pollito! ¡Atrás criminales! ¡Creo que es el momento de retirarme! ¡Adiós! ¿Qué hueá es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se fue hacia arriba? Tengo demasiadas preguntas y muy pocas respuestas creo yo ¿Verdad? ¡Naaaah! ¡Claro! ¡No! ¡No! ¡Vivimos de la desgracia ajena! Ahí Tulio hablando Hechos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo juego a la velora? ¿Qué haces cuando estás aburrido? ¿Qué hay tanto que le pega? Hoy se gata, hoy se fuma como un gata si no lo permite ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! Espérate Espérate ¡Ahí está! ¡Excelente! Ahí sí me doy Yo ya estaba pensando en ir a devolver el CD a la feria Así como viejo culiao me cagaste con Luca ¡Págame! Devuélveme el GTA San Andreas Versión Santiago de Chile Conoce los cortes de carne Pena, dolor, confinamiento, miedo, miseria, sufrimiento, agonía, crueldad, tristeza, estrés ¡Uy qué rico! ¿Me da por favor 3 kilos de pena? Tengo un asado de crueldad en la casa Con un acompañamiento de sufrimiento al lado ¡Uf, uf! Deme 3 y 3 Ayer soñé que te tenía en mis brazos ¿Qué? ¿Qué me decías? No, mentira ¿Qué? El uniforme del Capitán Coro ¿Ustedes piensan que esa weá se vende así, tal cual? ¿En cualquier lado la puedes conseguir? No, hermano A mí el Capitán Coro me explicó que la sacó de un lugar re especial Un horrendo monstruo anda suelto Se trata de un ser espantoso, cruel y asesino Un despojo de maldad infame y despiadada Una odiosa criatura Siniestra y malvada que... Cagó En realidad se trata de un monstruo muy simpático Que a todo el mundo le cae muy bien Yo personal... Todo ha cambiado desde el día... Mucha suerte, mucha suerte, buen Espérate, este meme era demasiado bueno Si le vuelvo a romper el récord de contagios de coronavirus en un día La reacción de las chicas de los chicos ¡Oh, chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Chile campeón! ¡Hola, wey! ¡Bécil, wey! Y eso está demasiado bueno Es que es demasiado bueno Ese meme Ese meme me lo gana O sea que no hay forma de salir, Mino ¿Qué significa eso? Frase de cárcel Es mi Nino ¿Ah, sí? Pues tú eres una bomba con cara de maraca ¡No, lo que dijo! ¡No puedes decir esas palabras! ¡No se puede, amigo! ¡Yo de sobremanera! ¡Qué rico ferlines, señora! ¡Qué cabrita! ¡Qué rico! Yo me acuerdo cuando uno podía salir a comer a la calle, ¿cierto? Tomarse un mote con huesillo Comer un completo Buenos momentos aquellos que parece que no volverán ¡Bueno, ya! ¡Ya quince! ¡Qué rico churro! ¡Oh, como me gustan los churros! ¡Ya! ¡Oh! ¡La barri... Al final! ¡Oh! Voy a tener que hacer el esfuerzo Mis amigos ¡Dale, man! ¡Háblale! Si vos chamoyas re bien Yo chamoyando Te debería llamar linda porque eres muy linda Interesante ¿A quién se le hubieron ocurrido respuestas como esas, ah? ¡A mí! Interesante ¿A quién se le hubieron ocurrido respuestas como esas? Lo cortaron junto cuando le pegan ¡No! ¿A mí? ¡Oh! ¡Qué pena, weón! ¡No! Hermano, esa wea me dio pena de verdad Me dio pena, lo siento Papá, llevo estudiando ingeniería informática 5 años ¡Por favor! ¡Trátame con respeto a mí! ¡Y a mi trabajo! Oye, ¿tú querés computir? ¿Me podés imprimir el Netflix? ¡Ah! ¡Oye, porfa! ¿Tú qué pasáis todo el día metido ahí? Yo me acuerdo Que cuando le conté a mi vieja Esto es una historia de verdad Cuando yo llegué en el Lola diamante por primera vez Y yo reemocionado fui a decirle así como Mamá ¿Sabes qué? Quedé en diamante Así como, no mucha gente es diamante Significa que soy bueno jugando a esta mierda Y me dijo Me sorprendería si fuese malo con la de horas que le das al juego Así como, juegas tanto Que es obvio que eres bueno Porque si no, puro pierdes el tiempo Y es como, a ver A ver Y me cago, me cago de verdad ¡No! Se me descargó la batería conchetumar en medio de la historia ¡No! Esto no es parte del sketch ni nada de verdad Se me apagó la batería Así que voy a tener que volver cuando esta mierda se arregle ¡Eh! Buenas noches Vuelvan de inmediato Ok, ok Está exquisito, fíjate Juan Carlos, mira Yo jamás comería eso, Tulio Carlos, mira ¡Ah, mierda! Tiene la música original y todo Yo jamás comería eso, Tulio He visto como lo hace Nooo Se van a sacar la mierda ¡La mierda! Ahora que llegó la Kim Yo Jong No podíamos olvidarnos de ella Así que es un recordatorio amigable para que no se la olvide Con todo respeto, profesora Metas el PDF en la raja ¿Cómo se le ocurre mandar? Ya ha mandado 15 hoy BTS Ching, chan, chan, guang, guang Arrollado, primavera, guantan Morrita de 13 años Mmm, eso sí es poético Silencio Ah Es gracioso Yo me quedé esperando Que soy un hueón Y eso era todo Ah, ya, ok, gracias Hora de verla Hora Podemos verla Hora, gente Veámosla ahora ¿Qué hora es? ¿A qué hora están viendo este video? Comenten abajo ¿A qué hora lo están viendo? Yo estoy haciendo este video A las 3 de la tarde 3 y media de la tarde Así que bien Por lo menos Es una hora Mucho más decente Para estar gritando Oh, me me culiao, eh Bueno, hace cuanto Me estoy riendo sin cámara Conche, su madre No me di cuenta Se lo apagó de nuevo Oh, que soy hueón Que soy imbécil ¿Quién diría que soy El youtuber de tiempo completo, eh? Pues ala, ¿cómo les va? Ahora Vamos a una sin... Jajaja Y eso está bueno también No... Lo mataron de la risa Podemos tener un F Lo mataron de la risa Hasta que lo mataron de la risa Yo les dije Tengan cuidado No vayan a matar a alguien de la risa No sé si se escucha No sé si se escucha Este viejo culiao Martillando al frente Espero que no se escuche Pero, mierda Yo escucho así como si me estuviera Martillando la cabeza Puedes vivir bien Sin comer carne Entonces, ¿cómo te estás callando? ¿Eh? Si como vegano, no hoy, amigo No hoy ¿Otro programa? ¿Mejor que el mío? ¿Pero quién pudo hacerlo? Yo... Yo hice mi propio programa de internet Ojalá le vaya bien Ojalá haga hartos tutoriales de... de jabros y mierda ¡Oh, meme culiao! Quiero que ocupen esta plantilla Para hacer algo, güen Luis, por favor ¡Para hacer otros memes! ¡Porfa! ¡Porfa! ¡Eres muy bueno! ¡He visto varios de estos! Exacta Existe ¿Que pasó? He visto con jugadores de Free Fire Jugadores de LOL, seguidores de delantero He visto un montón de cosas O dueño de una página de memes Algo así, oh que bueno Buen desarrollo de personajes, buena fotografía, buenas actuaciones Excelente banda sonora, equilínio entre comedia y suspenso Buena trama, personajes entrañables Buena continuidad, buen guion Todo en una sola serie 31 minutos, la mejor serie Que Latinoamérica ha creado No es aquel que le rompe el corazón a una mujer El que pelea con Gogeta Super Saiyan 4 En el Budokante Kaichi 3 Ah, true Ven, hay cosas horribles y hacer esa mierda Se acabó el amor Yo diría que está empezando Pero si yo no soy una nena, solo te estaba engañando En nombre del amor verdadero Ah, ¿ves? Soy Mario Hugo Bueno, nadie es perfecto Ajá Ay mamá A todos les cae el amor, ¿cierto? Como dicen las viejas, siempre hay un roto para algún descocido Que mal, buen ¿Por qué sigo diciendo eso? Esa mierda de viejo, buen En una foto las chicas Todas hagan como que no se dan cuenta Los panas Por favor, sin flash Y con este ángulo Que este es mi ángulo bueno Queda arrestado por descargar Ilegalmente todo Wikipedia Esperen Puedo explicarlo todo Y aquí está tu novia Tenga miedo de ti Todavía Yo que estoy feliz conmigo ¿A que sí, mi amor? Muchas gracias, señor invisible mudo Muchas gracias No, imbécil, no Te dije que no Que desgraciado ¿Cómo se te ocurre, weón? Tío pelado, ya terminó de arreglar el calafactor Casi, casi Me falta apretar esta tuerquita y... No, todo se hizo mierda, weón Están Balón Bombola y Raúl Guantecillo ¿Cómo cree usted? Yo me voy a quejar con el sindicato de periodistas deportivos Por esta insolencia, Guantecillo Uno está tratando de trabajar ¡Cuidado abajo! ¡No, weón! ¿Por qué con el Balón Bombola? Ese weón sí que nunca le hizo daño a nadie ¡A nadie! Hubiera estado mejor si hubiera sido Menotaku Pero bien Ya, te lo tolero Bip, bip Meme culiado malo Veamos uno bueno ¡Ah! Meme de 31 minutos Bueno, cabrón, si les gustó el video Ustedes ya saben lo que pueden hacer Pueden suscribirse a este canal Pueden comentar qué les pareció Pueden unirse a este maravilloso canal Pueden seguirme en Twitch Porque estoy ahí conversando con ustedes día tras día No olviden seguirme en Instagram Porque es terriblemente importante Porque, mierda El hashtag crece más rápido que mi Instagram ¿Cómo es esa wea posible? Un placer, gente Espero que les haya gustado el video No olviden nuevamente suscribirse y activar las campanas Para que les pueda llegar por obra del destino una notificación Porque una vez cada siglo mandan una notificación Así que weón, dale Que les vaya bien Adiós, muy buena noche Los pastores Bye, bye